Una tormenta que ha tenido bastantes cambios durante su ciclo de vida ha cambiado de dirección, ha cambiado de intensidad ha sido muy impredecible en lo que ha sido su vida y esa ha sido la tormenta tropical Arlen se movió entre zonas continentales, se movió entre islas pasó cerca de Cuba también ha sido una tormenta que ha tenido bastantes altibajos también intensidad como ya dije tormenta que de hecho el día de ayer más o menos a las 13.55 fue degradada a depresión tropical y próximamente el mismo día fue degradada a ciclón post tropical eso fue el día sábado como ya dije un día después de que se formó en el Golfo de México y se convirtió en la primera tormenta nombrada de la temporada de huracanes del Atlántico de 2023 Arlen estaba a unas 135 millas al oeste de las islas Dry Tortugas cerca de Cape West en Florida se fue el sábado por la noche y se empezó a mover hacia el sureste hacia Cuba a 7 millas por hora eso dijo el Centro Nacional de Huracanes en un aviso no hubo avisos costeros ni advertencias vigentes dijo el Centro de Huracanes la tormenta tenía vientos sostenidos de unas 30 millas por hora con ráfagas más altas a las 5 pm del sábado cuando se degradó a un mínimo remanente es un tipo de ciclón post tropical que ya no tiene las cualidades de un ciclón tropical ahora se esperaba que Arlene continuara debilitándose durante la noche y que se disparara el domingo aún así algunas partes del sur de Florida podrían recibir unas 3 pulgadas de lluvia y tormentas eléctricas el día de hoy y de mañana eso dijo el Servicio Meteorológico Nacional las alertas de inundaciones estaban vigentes en el sur de Florida el domingo por la mañana incluso en Miami, en Palm Beach, en Boca Raton y en Fort Lauderdale las perturbaciones tropicales que tienen vientos sostenidos de 39 millas por hora ya ganan un nombre una vez que los vientos alcanzan las 74 millas por hora una tormenta se convierte en huracán y a las 111 millas por hora se convierte en un gran huracán o en un gran tifón ahora, algo que quizás no sabían es que Arlene es técnicamente el segundo ciclón tropical en alcanzar la fuerza de tormenta tropical este año a pesar de que Arlene llegó antes de que empezara la temporada de tormentas que empezó el jueves ya llegó el miércoles a pesar de haber llegado antes, un día antes parece que hubo uno mucho antes que ya se declaraba como la primera tormenta tropical del año el centro de huracanes anunció en mayo que había determinado que una tormenta que se formó en el noreste de los Estados Unidos a mediados de enero era una tormenta subtropical lo que la convirtió en el primer ciclón del Atlántico de 2023 sin embargo, la tormenta no recibió un nombre de forma retroactiva por lo que Arlene es la primera tormenta con nombre en la cuenca del Atlántico de este año simplemente un dato que me pareció interesante ya que no se suele hablar mucho de eso de qué pasa si llega una tormenta mucho antes muchísimo antes, por lo menos en enero mucho antes de que comience la temporada de huracanes que se hace, se le pone un nombre no se le pone, al parecer no se le nombra porque no es parte como tal de la temporada de huracanes la cuestión con Arlene es esa entonces la que ya conté puede todavía ser dañina todavía a pesar de ser un ciclón post tropical sigue amenazando a Florida porque podría recibir de una a tres pulgadas de lluvia y tormentas eléctricas entonces no porque sea un ciclón post tropical significa que ya pasó lo peor o ya todo terminó significa que se disminuyó la... perdió fuerza pero todavía tiene dentro de sí entonces es mejor estar preparados y saber que es posible que haya lluvia y tormentas eléctricas igual aquí en tropical huracán siempre vamos a estar informando de las últimas noticias sobre todo este tipo de movimiento que hay tanto movimiento que hay en la cuenca del Atlántico sobre todo ahora que inicia la temporada de huracanes 2023 23 23 25 23 23 23 23 23 23 23 ¡Gracias!